Por considerar que son un riesgo para los habitantes del fraccionamiento La Calera, personal de parques y jardines derribará 65 árboles de pino y cedro blanco infestados con plaga y que están a punto de caerse. El ayuntamiento dispuso un programa para retirar aquellas especies que se encuentren en riesgo de caer. Algunos de estos árboles fueron ubicados en el fraccionamiento La Calera. Sin embargo, estas acciones no agradan a algunos colonos de la zona, quienes consideraron que atentan contra la ecología del fraccionamiento. En un recorrido que realizó E-Consulta en la calle Camino La Calera, se constató que el personal de jardinería realiza el derribo de los árboles ubicados a la orilla de la calle y que están en malas condiciones. Carlos Mendoza, uno de los trabajadores del lugar, explicó que a través de una supervisión que hicieron los botánicos del ayuntamiento, se detectó que 65 árboles están en malas condiciones y deben removerse de inmediato. Dijo que estas especies están secas, tienen plaga y carecen de follaje. Para identificarlos, el personal los marcó con círculos de color verde y azul. Con la ayuda de motosierras y machetes, se procede a la tala. Indicó que este equipo realiza un recorrido en el resto de la zona habitacional para buscar más árboles que pudieran representar un peligro para los colonos, porque podría incrementarse el número de especies. todo está brocado por los mismos de los gusanos que ya es. Mire, ve usted, acá están adentro, mire. Mire, ve usted. Esto es lo que se va comiendo la madera, todo esto. ¿Y eso es lo que los pone secos? No, esto va a hacer que se caigan los árboles, porque ahí va entrando la humedad y el árbol se cae. Todo esto ya está muy brocado, el árbol. La madera es apilada y el personal de Parques y Jardines la deposita en tiraderos clandestinos en la colonia La Resurrección, o bien se entrega a las personas que consideren útil este material. Informo para el Consulta, Genaro Cepeda.